que está debidamente capacitada, entrenada y con gran sentido de movilidad y vamos a apostarlas en siete municipios como base central para que desde ahí generar las diferentes intervenciones y actividades. Lo que queremos es redoblar los esfuerzos, nos toca que ir al detalle, iremos al detalle para garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos. Aquí está el municipio de Onda, está el municipio de Lérida, está el municipio de Chaparral, está el municipio de Espinal y está el municipio de San Luis. El microtráfico y el hurto en todas sus modalidades de verdad que es lo que hoy nos aqueja, de igual manera el consumo, por eso generamos reacción para controlar el delito pero también reacción para generar prevención. Gracias. 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 Gracias.